Vamos con Eduardo Yáñez, hablando de patadas. Vámonos. Resulta que Eduardo Yáñez... Patadas, trancasos, escupitados. Oye, Eduardo Yáñez se peleó con el gordo de Molina. También, también le he hecho. Porque el gordo de Molina... Ah, porque Eduardo Yáñez en sus entrevistas sigue diciendo que él nunca agredió. Es decir, él en su capacidad de razonamiento y de discernir, no ha logrado entender que el quitarle a un celular a una persona es una agresión, ¿no? Entonces, ¿en qué admite que se equivocó? Porque él dice, sí, me equivoqué. Sí, me equivoqué, ni al evento, para empezar. Ah, bueno. Pero él dice, yo no agredí. Y entonces el gordo de Molina le dice, a ver, Eduardo, es que hay que reconocer que el haberle quitado su celular es una agresión. Porque aparte tenía un micrófono integrado. Pero parece que le quebró el micrófono también, en el arrebato. Porque acuérdate que ahora los micrófonos traen el sensor conectado al celular y la otra parte la tiene el... O sea, se llevó la mitad del micrófono, el sensor, que estaba conectado al cel. Y lo quebró. Y entonces, dice el gordo, dice, eso es una agresión. No, 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 gordo, no, no, no. Tú desde el principio estás muy agresivo. O sea, a Eduardo Yañez, si tú no le llevas... No, no, gordo, tú me defendiste cuando le di el cachetadón a tu reportero. Y ahora me estás atacando por un celular. Por un celular, exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, y dice que él no ha creado fama de nada. Porque dice, no es cierto de que he creado fama de conflictivo. Pues, ¿y cuántos episodios llevas, papacito chulo? Diría Mario Bésares. Ay, papacito chulo, llevas muchos. Contábamos aquí la otra vez lo del linchamiento en un pueblo por culpa de Eduardo por haber golpeado a un adulto mayor, ¿no? Contábamos aquí que a niños le ha quitado sus celulares en las locaciones de las telenovelas, ¿no? Contábamos aquí lo de la cachetada con Paco Fuentes del Gordo y la Flaca. Contábamos aquí los altercados en los aeropuertos con reporteros de Venga la Alegría. O sea, si le escarbamos, contábamos aquí que Itatí Cantoral y Ernesto Laguardia ya no lo soportaban al final de una telenovela. Cuando se peleó con Cristian de la Fuente en Corazón Salvaje. Cuando agredió a una pareja. Es que él dice que él no ha hecho fama de conflictivo y violento. Pues yo no sé qué son todos esos casos, ¿no? O está muy tonto y no recuerda, ¿no? ¿O qué? El caso es que se estaba peleando con el Gordo de Molina. También el último que le quedaba que lo defendía. Ajá. O sea, le tienen que dar por su lado y le tienen que decir, sí, Lali, así como Maxine, que parece que es Sergio Andrade y Gloria Trevi, ¿no? Te creo, te creo, te creo con los ojos cerrados, ¿no? Porque la tía Maxine le cree todo. O sea, la tía Maxine dice que porque tiene una gran trayectoria. ¿Y eso qué? Pues podría ser el mejor actor hasta nominado a un Oscar, si quieren, o ganador de un Oscar. Bueno, ¿cuántos no hay en Estados Unidos el Me Too? Kevin Spacey. Gente de toda la vida, Kevin Spacey. A ver, si había un actor respetado en la industria en ese momento por House of Cards, era Kevin Spacey. No, y el, el, este, el actor de color, ¿cómo se llama? Queridísimo, el padre de América, le decían. Ay, no sé. Este, a ver, lo voy a... Bueno, a ver, otro ejemplo, Will Smith, cuando golpea en los Oscars. Ajá. Pues podrá ser Will Smith, pero la industria se le fue en contra. Entonces, lo que no termina de entender Maxine Goodside, que Eduardo Yañez podrá tener 700 telenovelas exitosas, pero si la cajeteó, la cajeteó, ¿no? Así es. Pues sí. Así es. Pero bueno, ahora, Niurka. Niurka se metió en el tema. Obviamente, Niurka siempre habla bien de los reporteros y es muy cordial con los reporteros, ¿no? Gil Cosby, muchas gracias, Solé. Ahí está, mira, muy bien. Mira, luego de la polémica de Eduardo durante la gala de los primos grandes e hispana, que además nadie habló de los premios, nadie habló del homenaje a Nicandro Díaz. ¿Viste una nota que dijera en dónde estaba Eduardo? Todo era Eduardo hizo. No, era, los premios pasaron a hacer, o sea, no supimos ni quién ganó, ni a quién le dieron premio. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo porque este señor lo opacó. Donde el actor le quitó el celular a una reportera. La cubana Niurka salió en defensa de los comunicadores. Dijo, no es la primera vez que agrede a un reportero. Muy mal. Están haciendo su trabajo. Si tú vivieras de eso, tal vez serías peor. Fue lo que dijo Niurka Marcos. Y mira que se fue leve, ¿eh? Porque a veces que Niurka a veces es más, más bocona. Más Niurka, claro. Ajá. Entonces, pues Eduardo Yañez sigue coleccionando malos momentos en programas de televisión. Porque ahora ya se le agregó uno en El Gordo y la Flaca. Ya no es querido en El Gordo y la Flaca. No, ya no. Bueno, bueno. Ay, Eduardo. Ni que fuera el actor del Padrino, dicen por aquí. Pues sí, pero ya ven eso. Díganle a Maxine. Díganle a Maxine Goodside que ella, como Gloria Trevi, le creo, le creo, le creo que la luna esté queso. Pues te deja llevar por la belleza. Pues es que Maxine siempre ha sido en sus programas muy superficial, ¿no? Siempre, ay, qué guapo, ay, qué guapa. Sí, entonces se ha dejado ir siempre por ese lado sin importar en la cuestión periodística. Ajá. Pero bueno, yo digo, ok, a ti no te importa, pero tienes periodistas, porque la chava Liz López que está ahí, sí es periodista, sí es reportera y ella tiene una opinión, ¿no? O sea, ¿por qué no respetarla? Pero, bueno. Ay, Dios. Va, qué va. Vámonos.